Ok, vamos a continuar con el tema de análisis por nodos y nos quedamos haciendo análisis por nodos y vamos a ahora ver qué pasa cuando tenemos fuentes dependientes, fuentes dependientes pero de corriente. Vamos a ver el ejemplo 6. En este caso, observen que ahí está la fuente, el rombo malévolo y nos piden encontrar I0, pasando por la de 3K, para eso hay que encontrar los voltajes nodales. Entonces identificamos, aquí está B1, aquí está B2 y vamos a usar este como referencia. Tiene más ramas, más elementos conectados y además está abajo, está en el piso, digamos, entonces es conveniente. Hacemos nuestra ecuación nodal, que es una KCL, recuerden, para el nodo 1 y hay que decidirnos en la dirección de las corrientes. Lo ponemos para abajo, nos parece hacia la derecha, espero que sí. Corrientes que entran, ninguna. Corrientes que salen, 2 y 0, más B1 entre 12K, más B1 menos B2, cola menos punta, acuérdense, entre 6K. Listo. La ecuación del nodo 2, corrientes que entran, entra B1 menos B2 entre 6K, la que está aquí, que es la misma que está acá, voy a borrar esa raya horrible, ¿eh? También entra la de 2 miliamperes, ese mili me quedó horrible. Y sale I0, pero I0 ya la podemos escribir como B2 entre 3K. Entonces, esta I0 la vamos a poder sustituir en la ecuación, por eso que está ahí. Entonces, vamos a reescribir I0, bueno, perdón, la ecuación del nodo 1, multiplicándola por 6K y haciendo el cambio o la sustitución que está ahí. ¿Ok? Entonces, por 6K me daría, ¿creen que podrías echarte un tajón? Miren, para no confundirnos, vamos a hacerlo así. 2 veces B2 entre 3K más B1 entre 12K más B1 menos B2 entre 6K. Ya estuvo, ahora sí, aplanamos. Nos quedaría, multiplicando por 6K, nos quedaría 4B2. Ah, no es cierto, no es por 6, perdónenme, es por 12, ¿verdad? Este 12 de aquí, este número horrible, es el 12K. Entonces, hay que multiplicar por 12, ustedes disculparán. Entonces, me quedaría 8B2 más B1 más 2B1 menos 2B2 es igual a 0, ¿verdad? De lado izquierdo, multiplicar por 12, el 0 pues me da 0. La ecuación 2, lo multiplico es así por 6 y me queda B1 menos B2. Voy a ir despejando, ¿eh? Y del lado derecho me quedaría 2B2, pero lo voy a pasar del lado izquierdo, entonces me queda menos B2. Y el 2mA por 6, pues me queda 12, ¿verdad? Positivo, pero el pasarlo del lado derecho me queda negativo. El mili con el K se va, ¿verdad? Esas ecuaciones que están ahí, las voy a simplificar, ¿ok? Y me va a quedar la ecuación con B1, me va a quedar 3B1 más 6B2 es igual a 0. Y la otra me va a quedar como B1 menos 2B2 es igual a menos 12, ¿ok? Y aquí ya no me gustó, ¿por qué? ¿Qué te digo por qué? Porque si alguien se dio cuenta, espero que sí, este de acá es 6 por B2 entre 3K es 2B2 positivo, pasa restando 2B2, ¿verdad? Entonces, menos B2 menos 2B2 es menos 3B2. Uy, espérame, se me fueron mis notas. Bueno, ese es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que ese sí lo deberían poder resolver de una forma muy sencilla. Por ejemplo, pueden multiplicar la ecuación de abajo por 2 y después la suman y se va a ir la B2. Me apuntes que la resuelven. Y les va a quedar que B1 es igual a menos 24 quintos menos y B2 es igual a 12 quintos. Entonces, digo así, súper exacto, ¿no? Obviamente el de arriba pues lo pueden pasar con su calculadora que pueden usar y su formulario que pueden usar. Bueno, ustedes pueden usar lo que quieran porque no estoy yo presente, ¿verdad? Entonces pueden hacer lo que quieran. Pero bueno, es la recomendación que lo hagan así. Pueden usar lo que gusten, ¿no? Finalmente. Para sacar I0, pues lo tenemos ya aquí, ¿no? Miren. Esto que está aquí es I0. Entonces I0 es B2 entre 3K. Y yo tengo B2. Sería 12 quintos entre 3K. Y bueno, pues hago esa operación y me queda 0.8 miliamperes. Y ya estuvo. Encontré mis dos voltajes nodales. Y con eso puedo resolver cualquier cosa del circuito. En este caso la corriente que fluye por la resistencia de 3K, llamada I0. Y son 0.8 miliamperes. Entonces, si se dieron cuenta, para trabajar con la fuente dependiente, solo tuve que encontrar la corriente o la expresión, en este caso, de lo que depende la fuente dependiente, que es una corriente I0. I0 es muy fácil. Es por la idea de un B2 entre la resistencia, que en este caso fue 3K. Bien. Otro más. Vamos a encontrar los voltajes nodales. ¿Ok? ¿Cuáles son los nodos? Tengo este nodo. Tengo este nodo. Tengo este nodo. Vean que el nodo B2 tiene cuatro ramas, al igual que el nodo que voy a usar como referencia. Que es este. Solo que el de en medio es un poco más confuso porque está en medio. Aunque se puede usar, se puede usar el que quieran. Y el de abajo, pues está abajo. Entonces, me quedo con el de abajo. O sea, al menos yo lo encuentro más sencillo, pero ustedes pueden hacerle como prefieran. Bueno, quiero que noten algo más. Quiero que noten que el voltaje Vx, que es muy importante porque la fuente dependiente, esta de aquí, depende de ese Vx. Ese Vx, yo no sé qué le pasa a mi manita, pero anda muy... Necesito, moviendo la pantalla Vx, es V2 menos V3 porque Vx está entre el nodo 2 y el nodo 3, ¿no? Bueno, el nodo 3. ¿Por qué en ese orden? Porque la terminal positiva está en 2 y la negativa está en 3. ¿Ya vieron? Por eso es que está en ese orden. Bien. ¿Qué me piden? Todos los voltajes nodales. Ahí dice, ¿no? Bueno, pues encontremos todos los voltajes nodales resolviendo el circuito por nodos. Entonces, procedemos a escribir la ecuación del nodo 1. Corrientes que... Ah, pero espérense. Sí, esta. Vamos a decir que esta baja. Esta baja. La del 1K, ¿para dónde la quieren? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para la derecha? Yo escucho voces, por eso es que dije que la derecha. La de 2K, esa sí la tenemos que poner a la derecha por la convención pasiva, ¿eh? Si está más menos, recuerden que la flecha tiene que entrar en la terminal positiva de la resistencia, entonces va así. ¿Sale? Y pues ya. Entonces, ahora sí, nodo 1. Corrientes que entran. Entra la de 2 miliamperes. Corrientes que salen. B1 entre 2K. Y... Cola menos punta entre 1K. Nodo 2. Y se tiene como mil corrientes. Corrientes que entran. Entra B1 menos B2. Entre 1K. Que es esta. Cola menos punta. Y salen un montón de corrientes. Fíjense cómo sale. Ah, espérenme tantito, ¿eh? Sí. Sale... Sale la de 2 miliamperes. V2 menos V3 entre 2K. ¿Ok? Y sale 2 VX. Aquí, yo recomendaría que como esta VX es esta VX, ya la pongamos directamente. Y nos ahorramos un paso. V2 menos V3. Recuerden que esto fue o es VX. Entonces, entra V1 menos V2 entre 1K y salen 3 corrientes, ¿verdad? 2 miliamperes. V2 menos V3 entre 2K. Y 2 VX. La fuente dependiente de corriente sale. Finalmente, en el nodo 3, corrientes que entran. Entra V2 menos V3 entre 2K, entran 4 miliamperes y sale V3 entre 4K. Entonces, ya tengo mis tres ecuaciones nodales. Ahora hay que reescribirlas. La ecuación 1 bis. La aplanamos, ¿no? Multiplicando por 2K. 4 es igual a V1 más 2V1 menos 2V2. La 2 bis sería, multiplicando por 2K, V1 menos V2 es igual a 4 más V2 menos V3. La 3 bis, multiplicando por 4, sería 2V2 menos 2V3 más 16 es igual a V3. La ordenamos de tal forma que quede así, bonita. Recuerden que bonito es que quede tantas V1 más tantas V2 más tantas V3 es igual a constante. Por lo tanto, V3V1 menos 2V2 más 0V3 es igual a 4. ¿De acuerdo? Aquí, por lo tanto, V1 menos 2V2 más V3 es igual a 4. Y aquí sería 0V1 más 2V2 menos 3V3 es igual a menos 16. Nada más para ver que nos la haya yo regado. Déjenme reviso contra mí. Y sí, sí la regué, ¿no? Porque aquí multipliqué por, en la 2, si multipliqué por 2K, aquí se debería ser 2V1. Y aquí debería ser menos 2V2, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación la vamos a reescribir. Vean cómo hace falta que estén ahí ustedes, para que me hagan ver mis tonterías. Bueno, 2V1 menos 3V2. 2V1 menos 3V2. 2V1 menos 3V2. Más V3, ¿no? Es igual a 4. Ahora, aquí creo que la regué en algo, pero ahorita les digo que fue. Espérenme. Ah. Espérenme. Claro. Aquí, en esta ecuación, que voy a volver a borrar. Quiero que noten algo que ocurrió. Que esto, vamos a borrarla desde aquí, miren. Hasta ahí todo iba bien. Multiplicamos por 2K. Entonces, nos quedó esto de aquí. Bien. 2K por 2 mili es 4. Pero cuando multiplicamos el 2K por este término, aquí hay que tener cuidado. 2K por 2 son 4 mil. V2 menos V3. Entonces, esa ecuación se vuelve, es diferente. Nos queda. Lo voy a expandir. 2V1 menos 2V2 es igual a 4 más 4.000 V2. Y aparte, así me faltó este. Que va aquí. Iría aquí. V2 menos V3. Menos 4.000 V3 más V2 menos V3. Entonces, esa. Se dan cuenta, tiene un montón. Son muchas V2 y muchas V3. Y no son exactamente... No queda bonita como la 1 o como la 3. Entonces, vamos a simplificarla bien. Nos quedan... De las V2 tenemos... 4.002. Y esta que pasa restando. Serían 4.003 V2. Entonces, la voy a escribir aquí abajo. 4.000 V2. De las V3... Voy a usar otro color, para eso tengo. Tengo menos 4.000... Una... ¿Sí? Menos 4.000... Una V3. ¿Ya vieron? Todo lo estoy pasando del lado derecho, ¿eh? Esta va a pasarla del lado derecho. Me queda como... Como... Menos 2. V1. ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y... Espero que alguien se haya dado cuenta. Entra, sale, sale, sale. Ajá. Y esto es igual... Y el 4... Lo vamos a pasar de este lado. Para que me quede constante de un lado. Y no constante del otro. Esto es igual a menos 4. Sería la ecuación... Digamos, la 1 romano. La ecuación 2 romano. Y... La 3 bis. Vamos a ver si la simplificamos. Es así. Bien, no tenemos V1. Tenemos 2 V2 positivo. Tenemos 3 V3 negativo. Y el 16 negativo. Sería la ecuación... Espérenme, porque luego me pasa esto así. La ecuación 3 romano. Sería esta. Entonces ya tengo mis 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Hay que resolverlas por el método que les apetezca. Y me da que V1 es 11.994 Volts. V2 es igual a 15.991 Volts. Y V3 es igual a 15.994 Volts. Y, pues, nada más. Entonces, para que vean que, pues, a veces el análisis de nodos no es como lo más agradable, pero... Finalmente, es un método de fuerza bruta. Es decir, sistemas de ecuaciones y resolverlas. Así, siempre, siempre, siempre es lo mismo. Entonces, este es el método de análisis... Todavía falta, ¿eh? Pero, bueno, este es el método de análisis que implica trabajar en fuerza bruta. Y, bueno, ahorita le seguimos.